Miles de cristianos se congregaron en Managua para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores con los cantos del salmista puertorriqueño Alexis Vélez Alberio, de 36 años de edad, más conocido mundialmente como Alex Surto. Super, super, de verdad que anhelaba regresar, como bien dije en el concierto, Nicaragua fue de los primeros países que le abrió la puerta a nuestro ministerio, aquí venimos e hicimos giras larguísimas, conocimos muchas provincias que no habíamos conocido y hasta grabamos un video, que de hecho es de los más conocidos, como bien pudieron ver en nuestras redes. La participación de los jóvenes y niños fue lo que más le impactó y gustó a este cantante puertorriqueño. Lo más que me impactó fue tantos niños que vinieron, que es una generación que también nos interesa mucho y creo que hoy se ha marcado antes y después en el corazón de muchas personas aquí en Nicaragua, así que adiós a la gloria por todo lo que pasó y gracias a ustedes por estar acá presentes y apoyarnos. Surto envió un mensaje de paz a los jóvenes nicaragüenses y dijo sentirse contento de llegar al país donde se adora a Jesús. Ojalá que se vuelva a repetir esta clase de eventos, de verdad, ustedes vieron lo que pasó. Hay muchos exponentes, al igual que yo, que están marcando un precedente como lo es mi concuñado, Redimidos, Fonky, Marimontes. En fin, a todos esos jóvenes les comparto el mismo versículo que me compartió una joven de 60 años hace varios años atrás, cuando me dijo que tenía que cuidar mi manera de vivir, que viviera como sabio y no como necio y que aprovechara bien el tiempo porque los días son malos. Y aprovechar el tiempo simplemente significa conectarnos con Dios y preguntarle para qué fuimos creados y vivir de acuerdo a eso.